Gracias a Dios y a todos los medios que nos hicieron el favor de recibirnos para dar el aviso, Cristian está con nosotros. Anoche la familia que él tenía se comunicó con nosotros y pudimos recuperarlo. La importancia de que él esté de nuevo con la familia, ¿no? Y que no corre riesgos en la calle. Claro, es lo más importante ahora, porque el riesgo, el temor de nosotros era eso. El riesgo que él corre en la calle, porque es un chico que no conoce la calle, ¿me entiendes? Entonces, le agradecemos a ustedes, a todos los medios, especialmente a la familia Amante, a todos ellos que se movieron, en ningún momento nos dejaron solos. Estuvimos capaz arriesgándonos de noche, saliendo a buscarlo. Gracias a ellos. Gracias. ¿La alegría o el reto? ¿Cómo fue el momento de encontrarlo? Para mí, que no soy su mamá, no sé el problema, es una alegría encontrarlo. Porque tengo mis hijos y si me faltara uno, revuelvo el mundo. También formado parte de la búsqueda, la alegría de encontrarlo, pero además la importancia de que no esté en la calle. Y sí, también agradecerles a ustedes, más que nada, como dice ella, todos los medios que difunden esto, que llega hasta el último rincón, ¿no? Y veces, que por ahí no es aquí solamente que buscamos, y algunas partes que ellos se van, se van, toman otras decisiones feas, se van lejos. Y entonces, este medio que nos da posibilidad de buscarlo, no solamente acá, en la provincia, en otro lugar, más allá de la provincia. Y bueno, agradecerle a todos ustedes, más que nada, porque son los que se movieron a través de la televisión. ¿Familias que todavía están buscando a sus hijos, que por ahí decidieron irse de la casa por algún problema, ¿qué recomendaciones o qué consejo le da a usted? Tratemos de comunicarnos más con los chicos, yo diría eso, porque los chicos necesitan mucha comunicación de los papás, ser amigos, ser compañeros, y tratarles de que ellos tomen confianza para que no pase esto, lo que pasó con Cristian. Y es hermoso que le hayamos encontrado, más que nada, sano y sano, porque nosotros vivíamos con el espíritu en la boca, de pensar qué es lo que haya pasado, ¿no? Más allá de todo, con el pensamiento que teníamos de no saber a dónde estaba y quizás encontrarle malas condiciones, con el riesgo que corre en la calle. Pero, gracias a Dios, ahora lo tenemos bien, a Cristian, sanito, que eso es lo más importante para nosotros. También agradezco especialmente a la señora Miriam Ruiz, al señor Miguel, más conocido como Arito, como me dijo él. Donde pregunten por Arito, me conocen. Ellos son los que lo tenían en la casa. Muchas gracias por tenerlo. Que Dios los bendiga. Que los cuide siempre. Gracias.